Miguel Ángel Moratinos fue despedido del gabinete ministerial del gobierno español. Su salida representa un duro golpe para el régimen de Cuba porque queda fuera su principal aliado en la Unión Europea que debatirá sobre la posición común dentro de cinco días. José Luis Rodríguez Zapatero también nombró a Alfredo Pérez Cava como vicepresidente primero en sustitución de María Teresa Fernández de la Vega. Con nosotros Luis Alfonso Fernández para hablarnos de todos estos cambios en el gabinete español. Así es, Yosinara, muy buenas tardes. Bueno, una inesperada sacudida sufrió el gabinete ministerial español, sobre todo por la salida del llamado hombre fuerte de la política exterior de ese país, Miguel Ángel Moratinos, quien por cierto soltó varias lágrimas al conocer la noticia de su remoción. Su repentino relevo como canciller lo dejó sin palabras en pleno Congreso español. Moratinos viene de mantener una sólida pero muy polémica relación con el gobierno cubano. Gobierno cubano que ha recibido dos malas noticias en las últimas horas. La salida de Moratinos y la declaración de Barack Obama, donde asegura que Cuba no muestra suficiente cambio ni compromiso con la libertad. A Miguel Ángel Moratinos se lo sustituye Trinidad Jiménez. Hasta ahora Moratinos y el gobierno español ha estado en el lado de los dictadores de Cuba. Y esperemos que Trinidad Jiménez por lo menos dé un cambio o dé un aire nuevo y fresco y no sea cómplice de los castros como ha sido Moratinos en los últimos años. Moratinos se esforzó por disminuir las sanciones contra el régimen castrista y hasta se preparaba para defender el levantamiento de la posición común en el seno de la Unión Europea. Tema que por cierto será analizado el próximo lunes en Luxemburgo. El jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, presentó a los integrantes de su gabinete liderado por Alfredo Pérez Rubalcaba en la vicepresidencia primera y nuevo portavoz del gobierno. Un gobierno renovado y políticamente reforzado. Un gobierno al que se incorporan nuevas personas. Personas con un perfil político muy claro. Su principal opositor, Mariano Rajoy, dejó claro que lo que necesita su país es un cambio de gobierno. Aquí se cambian los músicos de la orquesta, pero no se cambia el director de orquesta y la partitura. Y lo que necesita España es que se cambie el director de orquesta, la partitura y se le dé un vuelco total a una política económica que nos ha puesto en una situación imposible. La oposición interna en Cuba aplaudió la destitución de Moratinos porque asegura que era servil al régimen de los Castro. Bien, ahora las expectativas se concentran en la nueva jefa de la diplomacia española, Trinidad Jiménez, sobre todo por la postura que tendrá frente a Cuba y el presidente venezolano, Hugo Chávez. Tenemos más información. Aquí está en cámara la encuesta de hoy, de Noticias 41. ¿Cuál de estos hechos representa una peor noticia para el gobierno de Cuba? El portazo de Obama a un cambio de política. La destitución del canciller Moratinos. Y ahí tiene esas dos opciones. Recuerde que puede votar a través de nuestra página de internet, americatv.com y los resultados finales se los ofreceremos a las 10 de la noche.